El sistema postal suizo canceló una cuenta bancaria, herramienta clave para recaudar fondos, del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y luego aquí se dice que la relación del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, con el gobierno federal, será afectada negativamente luego de la publicación de cables diplomáticos secretos. Y finalmente, el abogado dijo que la policía británica le contactó para informarle que recibieron en Suecia una orden para arrestar a Assange, pero por acoso sexual. Y Marcos Hipólito llega con un cable en donde ya lo agarraron en Inglaterra y si cae en manos de la justicia norteamericana, lo van a juzgar y no por un delito que resucitaron, por ahí sacaron de archivos, de rincones, sino porque en Estados Unidos está considerado delito grave revelar secretos del Pentágono. De Estado. Pero a ver, que ya lo agarraron, ya está en el bote este que es uno de los personajes del día por su acción, que nadie pensó que ocurriera, pero estaba la posibilidad. Porque los hackers, ya hemos sabido, que toman de cuentas bancarias... Y de los sitios más bien resguardados logran entrar y sacar toda la información. Uno lo ve en las películas, pero no lo cree. Pero la realidad es que sí. Pues a darle y darle, resulta que un día descubres el sistema para entrar. Así es, sí. Marcos Hipólito. Sí, Héctor, pues se entregó voluntariamente y con esto dejó de ser el hombre más buscado del mundo. Julian Assange decidió entregarse voluntariamente en una comisaría del centro de la ciudad de Londres la mañana de este martes a las 9.30 hora local. Y la policía de Londres procedió a su detención debido a que existe una orden de captura emitida por las autoridades suecas por sospecha de violación, anunció Scott Lanyard. Mientras que la portavoz de Julian Assange anunció que esta detención no cambiará el curso de las filtraciones de documentos que realiza el sitio de Internet. Assange, australiano de 39 años, está acusado por las autoridades suecas de un cargo de coerción ilegal, dos de acoso sexual y un cargo de violación. Todos ellos presuntamente cometidos el pasado 20 de agosto y se anunció que él se encontraba en proceso de pactar una reunión con la policía de Gran Bretaña según dijo el abogado de este hombre, creador del polémico sitio web que ha filtrado documentos clasificados y que le ha causado un dolor de cabeza a muchos gobiernos del mundo. Tuvo un día muy activo ese 26 de agosto. 20 de agosto. 20 de agosto. Son inventos. Es que este hombre prácticamente abrió la caja de Pandora. Podríamos fácilmente relacionar ese acto con aquella amenaza de la mitología. Y yo creo que fue una medida muy inteligente el entregarse a las autoridades británicas porque como sea estos cargos se pueden ir desvaneciendo poco a poco y eso impediría por un lado que los norteamericanos lo detengan o se convierte en una cacería. Y por otro lado que sus cuentas bancarias pues no duren mucho tiempo congeladas porque pues sin dinero no es fácil funcionar y ahorita simplemente para un abogado. Al rato ni quien se acuerde de él. Va a pasar lo que con aquel director de cine, Polanski, porque su delito era de otra índole. Su delito era ya lo había perdonado la víctima en otras partes del mundo. Hubiera quedado sin aplicación por esa figura, prescripción. Y sin embargo, detrás de él. Y ya el daño que hizo este hombre, ya no puede ser reparado. Ya enseñaron toda la mala forma en que el imperio trata a todos los demás con desprecio, con denigrante, con opiniones, pues coloquiales tal vez para ellos, pero que la diplomacia no puede admitir. Y uno que otro, todo lo que aquí se ha dicho ya lo sabíamos o lo sospechábamos, pero hay uno que otro, descubiertos como basura, como si destaparas una cloaca. Sí, pues imagínate, es como revelar tus pensamientos más íntimos. Y es que es lo que se expresa en estos correos, que nadie espera que sean descubiertos algún día, ¿no? Se supone que es muy privada esa línea. Sí, entonces la lección es que cualquier cosa que digas por teléfono, cualquier cosa que mandes por correo, puede ser utilizada en tu contra.